¿A quién se están? Ellos están poniendo todas sus esperanzas. The globalist organisations are hosting the Conference on Water in New York as part of the UN quest to accomplish its 17 Sustainable Development Goals. A list that are fully achieved and enacted would give the globalist elites total control over all human activities. The conference aims to raise awareness of the global water crisis and decide on action to achieve internationally agreed water-related goals, the World Economic Forum wrote in a recent post. The Global Commission on the Economics of Water, launched at the World Economic Forum annual meeting in 2022, will report on game-changing ways to value and manage water as a common good, the World Economic Forum wrote in the same recent post. Just as the Paris Agreement promised an end to pollution, if only humans would stop taking aeroplanes and driving cars and heating their homes and using gas stoves, now this blossoming water treaty will no doubt promise an end to thirst. Yes, an end to thirst. Entonces, este foro, este foro económico, como ellos son los que saben cómo se deben manejar las cosas, ellos van a llegar a esta meta que tienen de, pues, privatizar el agua. Porque en su deseo de mejorar el mundo y de enseñarnos cómo podemos ahorrar agua, la van a privatizar. Sí, entonces, si tú, hermano mexicano, quieres darle un nombre al mal, a la oscuridad en el mundo, si quieres ponerle un nombre, ponle el nombre de la CIA, porque la CIA no es una agencia de Estados Unidos. La CIA es una agencia de las altas élites del gobierno que está arriba de todos los gobiernos del mundo. Sí, entonces, pues, lógicamente, ellos buscan privatizar, ellos buscan tener el control de todo el mundo, de todos los recursos, de todos los países. Y ellos necesitan gente para lograrlo, que son agentes extranjeros. Ellos, el PRIAN, lo demostraron, porque no daban apoyos, porque empezaron a privatizar todo, inclusive hasta la educación querían privatizarla. Xochitl Galvez acaba de decir que la gente debería de pagar su gasto, su seguro de gastos médicos. Es decir, que ya no te pertenezca a nada por derecho, que no puedas tener salud por derecho, ni educación, y ni siquiera un bien vital como es el agua. Esa es la agenda y ese es el foro económico mundial. Recuerden que las grandes élites y los gobernantes en este mundo se caracterizan en algo. Tienen todos ellos algo en común. Son personas psicópatas, ¿sí? Son personas que se sienten superiores al mundo, donde le tienen que enseñar al mundo cómo cuidar el agua. Y no apuestan a la democracia, porque ellos no necesitan escuchar tu opinión. Por eso decía Pedro Ferriz de Cón que nosotros no estamos capacitados para opinar, porque ellos son superiores. Ellos nos van a enseñar. Recuerdo un video de AMLO cuando él era jovencito y que está luchando. No me acuerdo cuál era la lucha. Que el periodista llega y le dice, oye, pero tú estás hablando por ellos. Y dice, no, ellos son adultos y tienen su forma de pensar, pregúntales a ellos. O sea, esta mentalidad de que como son indígenas, son tontitos. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Entonces, pues todos ellos están trabajando para esto. Para que se privatice todo, ¿sí? Para que este foro económico mundial, para que toda esta gente, pues pueda tener nuestros bienes. Sin embargo, el mundo está abriendo los ojos, ¿saben? Porque acaba de ver una noticia que a mí, sinceramente, me impresionó muchísimo. Y es esto de que Níger ya le quitó toda la provisión de uranio que le daban a Francia. Sí, y esto lo hicieron quitando a su presidente, porque era un presidente precisamente como este tipo de personas. Yo le vuelvo a poner que están, pues, a favor de, en este caso, Francia, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Se acaba. Y abrieron los ojos y dijeron, se acabó. No te mandamos uranio. Y la torre de mi perla la iluminan con uranio. Y así necesitamos nosotros, los mexicanos, abrir los ojos y determinar quiénes son agentes extranjeros. Si tú recibes dinero, Carmen Aristegui, de CNN, pues, ¿qué vas a hacer? Ni modo que hables en contra de CNN, ¿verdad? Pues, no, tienes que seguir la línea de ellos. Entonces eres una agente extranjera. Así de sencillo. Entonces, esto debería de ser, como es, ya digo, ya que tanto admiran a Estados Unidos, pues, que se haga también aquí. Que aquí se inscriban los que estén recibiendo dinero de Estados Unidos, ¿sí? Y que Claudiquis González, Denise Dresser, todos estos, todos estos sean agentes extranjeros y la gente lo sepa, ¿verdad? ¿Verdad?